Comenzamos con Grupo Financiero Galicia, la empresa que más volumen tiene en la bolsa argentina en este último tiempo. El Grupo Financiero Galicia está compuesto por el Banco Galicia de Buenos Aires, tarjetas regionales tipo tarjeta naranja, Sudamérica Holdings, Galicia Administradora de Fondos, que fue muy bien a través de los fondos firma, IGAN LLC, que es una aplicación de inversiones que se llama Enviu, que se creó en esta etapa. Fue creada en 1999 la firma, acá en la Argentina, es uno de los principales holdings de servicios financieros del país, donde tiene más o menos el 13% del mercado financiero. Brinda oportunidades de ahorro, crédito, inversión a personas y a empresas, con un alto compromiso de su directorio, es la experiencia del cliente de desarrollo sostenible. Bueno, acá tenemos Galicia, que es un banco que existe en 1905, más allá del grupo, que brinda, acompaña el desarrollo del país. Galicia Seguros, que conforma el 87,5, pero el 12,5 restante es a través del Banco Galicia, que es como integrante del grupo y hoy es líder en el seguro del hogar, robos, accidentes personales, bueno, tarjeta naranja, que es para un espectro social más, que no puede estar en un banco así formalmente, y brinda productos financieros y financieros. Además, de ser una de las principales entidades emisoras de tarjeta de crédito en la Argentina, la compañía cuenta con un marketplace propio, entre otras verticales del negocio. Bueno, se creó una fintech que se llama Naranja X, bueno, los fondos prima que fueron furor, sobre todo en este último tiempo, la administración de los fondos comunes de inversión, firma, distribuida por Banco Galicia a través de múltiples canales y diferentes, bueno, componentes para el fondo. Otra cosa es Simbiu, que es una empresa nueva, lanzada este año, va desde el año pasado, pero bueno, estamos refiriendo al 2020, y está impulsado a una nueva cultura inversora para cambiar la manera en la que las personas invierten y asignan sus recursos financieros. Bueno, acá también hay el modelo de creación, conservación y evaluación de valor, que es capital financiero, intelectual e industrial, con el objetivo de ser el mayor y más valioso grupo financiero de la Argentina, abrir una experiencia de cliente distinta, y convertir al grupo en una plataforma financiera con las mejores y más seguras tecnologías. Además, bueno, el capital humano, contar con los mejores talentos, proveer el desarrollo local y minimizar los impactos. Este documento tiene cada uno de estos puntos en detalle, y hay cosas muy interesantes para que seguramente lea o quiera profundizar en la empresa. Bueno, vamos al cierre del ejercicio número 22, con un superávit de 26.439 millones de pesos, una caída del 11,2% anual sobre el 2019, el resultado del cuarto trimestre fue bueno, comparado con el mismo, con 3.107 millones en el interanual. Ok, en esto lo vamos a ver primero acá, que vamos a ver el resultado del año, donde hay 26.778,4 contra 29.776,7, y bueno, además de los integrales, donde hay una baja por cambios de valores, como es de otros resultados integrales, donde baja un poco todavía la diferencia, donde es casi un 20%. Respecto al cuarto trimestre, tenemos... Tenemos... Yo, yo, yo... Lo tenía por acá... Acá, 3.100 y pico era... Acá está, 3.107 contra 1.331 del anterior, pero hoy una baja con respecto al tercer trimestre de este año, que tiene 4.25 por acción, 2.11. El último trimestre del año pasado no fue bueno. Bien. Como hechos relevantes, se apunta a la decisión función de Dussner y Federer, que participaba en tarjetas regionales, ahora va a ser participante en Galicia, en el grupo, 47,9 millones del local. Esto se va a empezar a... Las utilidades o las pérdidas comienzan a participar desde el primero del nueve. Por la pandemia, la sociedad tuvo que acceder a la transformación tecnológica, por lo que tuvieron que aportar grandes inversiones. Una de las subsidiarias, Galicia Administradora de Fondos, tuvo un alza de 2.72 por mayor captación de inversores, ¿no? Se creó una plataforma de inversión in-view, como mismo. El grupo tiene participación en la aplicación Modo, en el cual tiene registrado la mayor cantidad de clientes. Con respecto a Modo, hay dos cosas. Primero, que es el 31 de diciembre, el Banco Galicia tiene una participación de 16,6. Creo que el que más participación tiene en Play Digital, Sociedad Anónima, que es la aplicación donde buscan todos los bancos, la cual asciende a 89 millones. El margen bruto de internación por interés acumulado es 76.633,2 millones de pesos, un incremento del 61,6 con respecto al 2019, ya que los egresos por intereses bajaron un 30,8, se estancan los intereses de plazo fijo, y esta baja es por la baja de la tasa de interés de 49,5 promedio a 32 promedio de un año a otro. El margen de internación por comisiones acumula 36.557 millones de pesos y baja un 4,4 interanual por menor saldo vinculado a tarjetas de crédito, menos 5,4. Ok, de esto vamos a ver. Bueno, acá, como ven, el margen de internación por intereses es bastante más alto que el anterior. Y en esto tenemos los ingresos por intereses, que hay una baja, pero no sé, una baja apenas de 11.000, ya que hay la baja de 40.000 millones por la entrada de plazos fijos, inversiones de 90.832 millones a 62.824 millones. Después, bueno, estos son los desgloses que hacen que por depósito en la baja, ¿no? El margen de internación por comisiones es, bueno, es muy parecido. Lo que subo un poquito es la comisión vinculada en los ingresos por comisión vinculada por tarjeta de crédito. Bueno, resultados netos de instrumentos financieros suman 68.726 millones de pesos con una caída del 28,6% por resarme de bonos entre LELIC y BOTES. La diferencia por minoría extranjera y ahora acumulan 7.047,4 millones de pesos con una caída del 40,4%. Otros ingresos de ingresos operativos han dado un saldo negativo de 12.165,8 millones. El 2019 da un saldo de 11.383,6 a pesar de la venta de Prisma, ¿no? Y el resultado de la oposición monetaria da un déficit de 30.772,5 millones que es aproximadamente 8.000 millones menos perjudicial que el 2009 por financiamientos financiamientos y préstamos o préstamos y otros financiamientos. Ahora vamos al cuadro. Bueno, acá hay algunas cosas que vamos a ir variando entre el balance y el desglose, el detalle. Bueno, primero empezamos con resultados de neto de medición de instrumento financiero o valor razonable. Acá es 96.000 contra 68.000. Esto es 149 por el desarme de títulos públicos. o sea, acá a ver si no lo tengo acá. Esto no tengo ingresos por interés. Bueno, esto es el valor de... Ah, esto acá está por medición. Resultado de títulos públicos, esto es al 31 y no es desarme, es menor cantidad, pero hubo desarme, por eso, a eso voy. Perdón, seguimos con otros ingresos y egresos. 35 acá, bueno, a pesar de que tenemos acá hay una diferencia de 4.000 y pico de millones con la venta de Prisma, resultados de ventas de activos. Hay otros ajustes de intereses diversos que se cobró de más, comisiones de paquete se cobró más y y acá hay un ahorro de impuestos sobre los ingresos brutos, hay un ahorro de vinculados con tarjeta de crédito en los egresos, etc. Bien, algo más acá en esto, sí. Resultado de posición monetaria que lo vemos acá donde, bueno, acá es menor el impacto de este año que dijimos 8.000 millones aproximadamente, principalmente por como se dice acá, préstamos y otras financiaciones que por esto, esto es Redcamp, ¿no? también, se ahorraron 70.000 pesos. bien, nada más acá, el cargo de encobrariedad es de 30.936,4 millones subiendo un 23,4 de internaual a pesar de los pedidos de grasa, el índice de encobrariedad es más alto en este banco, 4.68, el índice de encobrariedad es cargo de encobrariedad dividido préstamos u otras financiaciones, 4.68, el cierre del 2009 era de 3.55, el ratio de cobertura, es decir, previsiones sobre cartel regular dio 436,28, este año las previsiones fueron enormes en general, o sea, mucho más que lo normal por la pandemia, pero así todo la cobertura, bueno, aumentó muchísimo en casi todos los bancos excepto un par como el hipotecario, por ejemplo, y el Superbill tampoco anduvo tan bien, y el 2019 se ahorró con 101, o sea, más de 4 veces más, bien, esto lo vamos a ver en la reseña esta, donde tenemos acá la suba al 23%, como dije anteriormente, y acá tenemos la previsión de cartel regular, que la previsión es 26.543 contra 6.084, por eso da el 436,28 y esto, bueno, es muy parecido, por eso es 101,53, bien, los gastos de administración acumulados son 31.071,6, millones, un ahorro de 5,2, el beneficio del personal dio 31.825,1, bajando un 4,4 también, los empleados totales suman 9.271, sigue bajando, un 4,6, baja trimestre a trimestre, las sucursales también bajan 509, a 509, las sucursales, volvemos a repasar el balance, y tenemos, bueno, gasto de administración, baja el 4 y el 5, acá la baja es muy parecida entre los dos, y, bueno, los empleados, a pesar de que hay empresas nuevas, pero con 66 empleados, incluso la de fondo son manejadas por 24 empleados nada más, pero fortalecida por South American Holding, y bueno, las tarjetas regionales tuvo alguna mejora en el tercer trimestre, pero bueno, en general todo baja, de 9.718 a 9.271, y, las sucursales, dijimos que es de 528 a 509, bueno, el ROE anualizado es de 15.81, en el 2019 a 20.23, el ROA, o sea, el retorno de ganancias sobre la renta sobre activos de 2.57, el año pasado 2.76, parecido, la tasa activa implícita, es decir, ingresos sobre préstamos, da 31.38, la tasa pasiva implícita, es decir, por la baja de interés de ingresos sobre depósitos, depósito aumenta, y la baja de interés de depósitos se cobra menos, 13.33, el spread implícito, es decir, la resta entre la tasa activa y la tasa pasiva implícita, da 18.4, el año pasado daba 11.6, porque había mucho más préstamos y sobre todo en monedas extranjeras. Seguimos, los préstamos totales registran una suba de 7.5, impulsado por préstamos documentados, préstamos en monedas extranjeras, 10.2% del total, cayeron un 53%, los depósitos se incrementaron un 26.2% en interanual, impulsado por un incremento del 126% en cajas de ahorro, y los depósitos en monedas extranjeras bajaron un 14.7, que son el 24.6% del total. Vamos al balance, acá tenemos, bueno, el total es 516, los mayores préstamos son los documentados con 143.769, 3 millones de pesos, el mayor aumento, hay por tarjeta de crédito también un aumento importante, vamos por monedas extranjeras, donde la baja es de 129.811, a 52.682 euros, casi no se usa, o sea, y después depósitos, no quiero decir nada, porque a veces he cobrado un dividendo por euro y me quedo ahí en la cuenta, tranquilo, reposando, tengo que ir a buscarlo cuando pase todo en coso, cuando era TVP y no me acuerdo, algún bono en euro, bien, por eso me hizo acordar. Más allá de la anécdota personal, transpasionante, tenemos 636, 395, 735, contra 536.034, y en moneda extranjera hay una baja de 194, no hay una baja como las demás, o sea, un descenso como una de las, pero, es más, creo que es el banco que más porcentaje de depósito en moneda extranjera tiene. Bueno, esto nada más. Como perspectiva, existe riesgo de una evolución adversa de la pandemia, lo cual podría repercutir en la capacidad de paga del cliente, repercutiendo otra vez a la entidad, a pesar de eso se espera que los bancos mantengan los márgenes positivos como en el 2020, se espera una recuperación en el 2021, o sea, condicionado por lo que pasa con la pandemia, lo cual se esperaría una expansión en la intermediación financiera, sea del banco este como el de los otros. Terminamos con los ratios, los activos líquidos totales van de 88,13 a 76,03, la solvencia se mantiene en 20%, el valor asciende a el valor del libro asciende a 106,75, la cotización es de 119,3, la capitalización es de 170,213 millones, el valor del libro desciende porque se pagaron dividiendo por 28,675 millones en octubre, la ganancia por acción fue de 18,33 y el PER es de 5,76, es todo, gracias.